El día de hoy informar que se mantienen las pláticas en Washington para llegar a un acuerdo y que no se apliquen las medidas que se han definido de manera unilateral, medidas arancelarias, impuestos, tarifas que afectan a quienes producen en México y venden sus mercancías en Estados Unidos. Se está dialogando hoy a las 10 de la mañana, continúan las pláticas y espero que se llegue a un acuerdo. Tengo confianza en que se llegue a un acuerdo para que no se apliquen estas medidas unilaterales a partir del lunes próximo, como lo ha expresado el presidente Donald Trump. Nosotros queremos tener una relación, lo reitero, de amistad con el pueblo y con el gobierno de Estados Unidos. Esa es nuestra postura. Y para definir este asunto, para fijar con mucha claridad esa postura de conservar una relación de amistad, vamos a llevar a cabo y estoy convocando al pueblo de México, a todos los sectores, de todas las clases sociales, de todas las culturas para un acto de unidad en defensa de la dignidad de México y en favor de la amistad con el pueblo de Estados Unidos. Vamos a llevar a cabo este acto el sábado próximo a las cinco de la tarde en Tijuana, Baja California. Estoy invitando a los gobernadores de todos los estados del país. Voy a invitar a los legisladores federales, locales, de todas las expresiones. Voy a invitar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia y a los integrantes del Poder Judicial. Voy a invitar a dirigentes obreros, dirigentes campesinos, a dirigentes de organizaciones sociales. Voy a invitar a líderes religiosos, voy a invitar a dirigentes empresariales. Es un acto de unidad para defender la dignidad de México y en favor de la amistad con el pueblo de Estados Unidos, el sábado próximo a las cinco de la tarde en Tijuana. Ya se va a dar a conocer en el transcurso del día de hoy el sitio en el que nos vamos a congregar. Ahora aviso con tiempo para que los que quieran asistir ya empiecen a prepararse, porque es donde comienza nuestra patria y lleva tiempo el traslado a Tijuana, pero creo que van a participar de todo el país, ciudadanos de todo el país. Y ahí vamos a fijar nuestra postura que, repito, se va a desenvolver, se va a expresar tomando en cuenta que deseamos tener una buena vecindad con Estados Unidos, pero al mismo tiempo defendiendo la dignidad de México. Queremos actuar con mucha prudencia, pero al mismo tiempo con firmeza en la defensa de nuestra soberanía. Se han portado muy bien las autoridades de Estados Unidos, el presidente Trump, porque no se han cerrado al diálogo y esperemos que el día de hoy se logre un acuerdo. De todas maneras, vamos a hacer el acto el sábado en Tijuana. Eso es lo que quería decirles, convocar a este acto de unidad con el propósito de defender la dignidad de México y la amistad con el pueblo de Estados Unidos, que no se rompa la sagrada amistad que tenemos con el pueblo de Estados Unidos. Señor presidente, el convocar a una política de masas del cardenismo como el 18 de marzo de 1938 en el marco de la expropiación petrolera, ¿qué repercusiones podría tener en la visión de los duros, los halcones de Washington?, como Marco Rubio, el senador de ascendencia cubana por Florida, quien dice México debe proteger su frontera sur y dice él que es una frontera porosa, como se le preguntaba a usted, señor presidente. El periódico de New York Times hoy en la mañana propone que México sea un estado que revise la condición de los inmigrantes que proceden del Triángulo del Norte y que México dé así cuentas a Washington para saber quiénes ingresan de esa parte de la geografía, del sur al norte del Suchiate. Y si usted estaría en condición de compartir esa política, México revise esa condición de los inmigrantes que llegan del sur al norte del Suchiate. ¿Y qué respondería en esa condición, si aplica usted la política de masas del cardenismo, al senador Marco Rubio por Florida? Bueno, nosotros no queremos polemizar, confrontar, para nada. Tenemos ya una propuesta que el día de ayer se presentó en lo que tiene que ver con la política migratoria y hoy a las 10 se va a tener otro encuentro y está informando el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, sobre estos temas. Yo no voy a pronunciarme a fondo, en definitiva, hasta el sábado a las cinco de la tarde. Esto no significa que no va a haber información, Marcelo Ebrard va a estar permanentemente informando al pueblo de México y el sábado a las cinco de la tarde yo voy a dar a conocer mi propuesta como presidente de México. Finalmente, señor presidente, ¿cree que en su momento Nixon y sus sucesores que establecieron la operación intercepción con México, esa operación intercepción ahora llevada a términos del lenguaje del presidente Trump fracasen o a partir de lunes Estados Unidos aplique aranceles a las exportaciones o las importaciones de México? Yo estoy optimista, yo pienso que se va a llegar a un acuerdo, lo deseamos. Siempre hemos dicho que lo mejor es el diálogo y el acuerdo, que eso es lo que más conviene a Estados Unidos y a México, que no es recomendable la confrontación y así además lo está expresando el gobierno de Estados Unidos. Entonces, por ahí vamos a actuar sin amenazas, sin balandronadas, con mucha responsabilidad, seguridad, tenemos que actuar de manera responsable y lo estamos haciendo. Entonces, vamos a esperar que sucede, pues hay quienes quisieran que nos confrontáramos. Nosotros vamos a cuidar la relación con el gobierno de Estados Unidos, vamos a cuidar la relación con el presidente Trump, pero sobre todo vamos a cuidar la relación con el pueblo de Estados Unidos. Eso es lo que más nos importa, el tener muy buena relación con los estadounidenses. Bueno, los dos. Buenos días. Tengo dos preguntas. La primera, Alejandro Piñón de Meganoticias TBC. La primera tiene que ver con que la agencia Reuters decía que la reacción del presidente podría ser imponer aranceles a algunos productos estadounidenses, esto con la intención de golpear la base electoral del presidente Donald Trump. Saber qué responde ante eso usted y si es que este plan de acción estaría anunciándose el próximo sábado. Bueno, estamos atentos a los resultados de las pláticas y estoy optimista, pienso que se va a llegar a un acuerdo y se está escuchando la opinión de todos, de empresarios, de los obreros, de los gobernadores. Ayer me reuní con gobernadores del PRI, se habló del tema. Bueno, estoy escuchando la opinión de todos y no quiero todavía hablar de una posible respuesta respuesta en el caso de que se impongan de manera unilateral estos aranceles. ¿Pero se está estudiando? Sí, todo se está analizando, todo. Es un tema, yo diría que de interés público, no sólo lo está haciendo el gobierno, lo está haciendo la gente. Baste ver las redes sociales, las benditas redes sociales, ahí están las más variadas opiniones, todas las recomendaciones. Yo siempre veo las redes sociales, siempre estoy atento de lo que se opina, es una forma de estar recogiendo los sentimientos de la gente. Además, tengo comunicación constante con los ciudadanos de manera directa, los que no interactúan a los ciudadanos, en las redes sociales, también tienen opinión sobre el asunto y los escucho, estamos en sintonía. Siempre vamos a estar consultando a los ciudadanos. Nada más, se decía que usted ayer había ya analizado una lista de posibles productos a los que sí podrían ustedes imponer aranceles en caso de que se llegue a esta medida. Esas sí ya tienen una lista de posibles productos con los que podrían ustedes responder con la misma medida. Se están viendo todas las opciones, pero la postura nuestra es el conservar ante todo la amistad con el pueblo de Estados Unidos, no confrontarnos. Estamos analizando todo, hay quienes hablan de diversificar las relaciones económicas, empresas comerciales, financieras, pues lo que ha sido el tema en política exterior desde hace mucho tiempo, el de no poner, decía Porfirio Díaz, todos los huevos en una canasta, diversificar. En ese entonces no sólo había inversión estadounidense, había inversión de Inglaterra, de Francia, de España, mucha inversión europea, hay estudios sobre eso, sobre cómo se fueron diversificando las relaciones durante ese periodo y es un tema que siempre se debate, todo eso lo tenemos que ver. Yo pienso que sin cerrarnos al resto del mundo, manteniendo relaciones comerciales con todos los países del mundo, debemos de darle atención especial a nuestra relación con Estados Unidos. Presidente Díaz, ¿tiene comunicación directa con el presidente? No, se está llevando a cabo esta negociación, este posible acuerdo a través del secretario de Relaciones Exteriores de México y de un equipo que lo acompaña. Y estoy informado de que está participando el vicepresidente de Estados Unidos, el secretario de Estado, entre otros. Entonces, se está manteniendo un buen diálogo, muy respetuoso, eso se puede decir porque es real, hay desde luego discrepancias, pero ayer se acordó de que se continuaran las pláticas, el presidente Donald Trump puso un mensaje después de las pláticas, en ese sentido, de que hoy a las 10 se va a mantener el diálogo buscando un acuerdo, y en eso estamos. Bien. Presidente, sobre la detención de dos defensores migrantes, Cristóbal Sánchez e Irineo Mújica, si usted tiene la información de por qué fueron detenidos, porque al parecer incluso a uno de ellos no había ni siquiera una orden de aprehensión, si conoce este caso. Y por otro lado, también preguntarle si esto no es parte de los acuerdos con Estados Unidos y el endurecimiento de la política migratoria en el sur del país. Gracias. Bueno, lo segundo no tiene fundamento. Nosotros no actuamos así, nosotros actuamos por principios, por ideales. No sé si existían órdenes de aprehensión, lo que tengo información es de que fueron detenidos y que están en la Fiscalía General. Entonces, yo creo que la fiscalía puede informarles sobre las causas, los motivos, básicamente, es lo que puedo comentar. Pero sí quiero dejar en claro que nosotros no actuamos por consigna ni perjudicamos a nadie para quedar bien con un gobierno extranjero, o sea, por encima de todo nuestra dignidad. Buenos días. ¿No se va a endurecer tomar otro tipo de medidas, filtros de seguridad de cara a lo que puede pasar? Bueno, nosotros estamos ayudando, ya lo he dicho, es un problema que se origina fundamentalmente en Centroamérica, porque hay una crisis grave económica, social, sobre todo en Honduras y muchos hermanos centroamericanos se ven obligados a emigrar en busca de algo que mitigue su hambre, su pobreza y también por la violencia. Entonces, eso hay que tenerlo presente. Por eso nuestra insistencia en que se atiendan las causas. Desde que comenzó la relación con el presidente Trump, la primera correspondencia con el presidente Trump fue una carta donde les expongo el problema y sugiero que se atiendan las causas. Porque no es un asunto sólo de medidas coercitivas, se requiere atender el problema, lo que origina el problema. Entonces, la mayor parte del flujo migratorio tiene que ver con los países centroamericanos y en particular con Honduras. Entonces, nuestra propuesta es que se apoye a los pueblos de Centroamérica, que se impulsen las actividades productivas, que haya trabajo, que haya bienestar. Esa es nuestra propuesta principal. ¿Cuál es el límite de México para aceptar el ingreso no solamente de migrantes centroamericanos, sino de todo el mundo? Ayer lo decía el propio Alfredo Hart, dice, no solamente vienen de Centroamérica, vienen de todas partes del mundo y el problema migratorio en México no es una broma. Esto, por un lado, ¿cuál es el límite? ¿Cuántas personas puede aceptar México que vengan de otros países y que quieran llegar a Estados Unidos? Nosotros tenemos que aplicar nuestras leyes y evitar la migración ilegal, ese es un planteamiento. Hacerlo respetando los derechos humanos. Una de las cosas que debe saberse es que en esos migrantes vienen niños, miles de niños, y niños solos, sin padres. Es una crisis profunda, humanitaria. Entonces, no se puede atender cerrando fronteras, se tiene que atender en donde se origina el problema social. Presidente, ¿te parece que el gobierno de Darío un justicia ya no acabó anunciando? Por ejemplo, ayer en Gómez Palacio Durango se aseguró a 176 migrantes. Pareciera que con estas acciones el gobierno federal de alguna manera sí está respondiendo a las llamadas del presidente Donald Trump en torno al tema de detener los flujos migratorios. No se puede permitir que transiten por nuestro territorio de manera ilegal, o sea, tenemos nosotros que aplicar las leyes sin violar los derechos humanos y al mismo tiempo pidiendo que se atiendan las causas que originan el fenómeno migratorio. ¿Seguirán este tipo de detenciones entonces a lo largo de todo el territorio mexicano? Acompañamientos para dar opciones de trabajo en nuestro país y acompañamiento de regreso a sus países de origen. Presidente, solamente aprovechando, ¿usted tiene conocimiento de que el presidente Donald Trump intentó comunicarse con usted antes de anunciar la medida de los aranceles del cinco por ciento? ¿Tiene conocimiento de que intentó comunicarse, usted no pudo tomarle una llamada? ¿Cómo estuvo eso? No, tenemos muy buena comunicación, o sea, en el caso de que fuese de esa forma. En una ocasión sí andaba en un viaje en donde no hay señal. No, quisimos comunicarnos, pero ya no fue posible, pero no era para este tema. Sí, para lo del hacer, básicamente. O sea, qué bueno que ustedes me ayudan. ¿Qué ministros le han confirmado que van a ir el sábado a Tijuana y si ha convocado también a los dirigentes de los partidos? Presidente, todos, la convocatoria es amplia, a todos los mexicanos, se va a invitar. Muy buenos días, presidente. Desde ahora les estoy dando a ustedes la primicia. ¿La formalización de la convocatoria a los ministros o a los dirigentes de partidos? No, a partir de ahora, o sea, es aquí donde lo estoy dando a conocer. Qué mejor lugar, qué mejor momento. Sin presumir, esta es la conferencia que más se ve, o sea, que más se escucha. Entonces, aquí hacemos la convocatoria, el llamamiento a todo el pueblo. Muy buenos días, presidente. Rafael Herrera, corresponsal de Sin Censura con Vicente Serrano. Presidente, es una crisis migratoria la que nos tiene en este panorama, pero la crisis se viene desde hace años. En Estados Unidos hay paisanos que están detenidos en centros de detención por meses y hasta años, familias que son deportadas por estas deportaciones injustas. ¿No cree que es momento para que el fenómeno migratorio sea reconocido y se cree una Secretaría del Migrante o la Secretaría de Migración que desde un enfoque humano eleve el nivel de una Secretaría de Estado para este problema, presidente? Muchas gracias. Sí, hay que atender el problema, no crear aparatos burocráticos, ya eso no sirve, más oficinas y burocracia y gastos. No, el gobierno de México tiene capacidad para atender el problema y lo está haciendo bien. Y lo que se necesita es convencer, persuadir de que hay que apoyar el desarrollo de los pueblos y que haya empleo. Estoy totalmente de acuerdo con usted, presidente, pero ¿no cree que hay una deficiencia en muchas partes de la burocracia de las embajadas y los consulados?, ¿no cree que una secretaría podría reforzar en este caso este fenómeno migratorio? No, ya existe la Secretaría de Relaciones Exteriores y está cumpliendo con su responsabilidad. El trabajo que está haciendo Marcelo Ebrard y el equipo que está en Washington es muy reconocido, el equipo es de primera. Tenemos una extraordinaria embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcenas, con 30 años de experiencia en política exterior, en diplomacia. El equipo es de primera embajadora. Y todos tenemos que ayudar, todos tenemos que apoyar y por eso esta decisión de convocar a todos los ciudadanos a que unidos defendamos la dignidad de México y al mismo tiempo nos pronunciemos a los ciudadanos por mantener inalterable la amistad con el pueblo de Estados Unidos. Muchas gracias, presidente. Buenos días, presidente. José Sobrevilla, de Noreste de Veracruz. ¿Qué acciones seguirá su gobierno ante los casos de nepotismo que se registran en el gobierno morenista de Cuitláhuac García, en Veracruz, donde su primo, Eleazar Guerrero, es subsecretario de Financias y Administración del gobierno del estado, y dos de sus hijos, de Eleazar Nitzia Araceli, es directora de Atención a la Población Vulnerable del DIF estatal, involucrada en el pago de empresas fantasmas en desayunos infantiles, y su hijo, Eleazar Guerrero, director de Vinculación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad, también ha estado involucrado en el escándalo de la compra de unas patrullas. El cuñado de Eleazar ha sido subdirector de administración del Consejo Estatal de Seguridad Pública y el primo de Eleazar también ha sido director de Patrimonio del Estado y su nombre es Belisario Reyes Herrera. ¿Cuáles serían las medidas que su gobierno tomaría en este caso, que es una demanda de los veracruzanos? Bueno, nosotros estamos recomendando que no haya nepotismo, que no se le dé trabajo a familiares, que no pase lo que sucedía antes. Por ejemplo, en Veracruz, que el papá era gobernador, el hijo presidente, el otro hijo senador, o sea, ya no, basta de nepotismo, pues que la autoridad competente actúe, ya hizo la denuncia y estoy seguro que Cuitláhuac, que es un nombre honesto, íntegro, nada que ver con los gobernadores anteriores, va a tomar en cuenta tu planteamiento y tiene que dar una explicación. Buenos días, Alberto Rodríguez, de CDP Noticias. Usted ha dicho en algunas ocasiones que México es un país racista, yo agregaría que es un país xenófobo. Con toda esta hervidumbre y la relación con Estados Unidos que nos está culpando de la migración centroamericana hacia su frontera sur, ¿no teme usted que si se impone ese arancel 5 por ciento haya reacciones adversas contra la población hondureña en México? Estoy hablando de ataques a los albergues o cosas así. ¿No sería este un buen momento para pedirle a la población que mantuviéramos la calma, que no hubiera, que vamos, que la cordura fuera lo que prevaleciera? Es muy bueno tu planteamiento, pero el pueblo de México es muy solidario y nosotros vamos a seguir insistiendo que por encima de las fronteras está la justicia y la fraternidad universal. Nosotros no podemos condenar a quienes por hambre, por necesidad optan por migrar, no lo hacen por gusto, lo hacen por necesidad, nadie deja a su pueblo por gusto, a sus familiares, sus culturas, la gente se echa a andar porque busca mejores condiciones de vida y también protegerse. Esa es la historia de la migración. Entonces, los mexicanos somos muy solidarios. Nosotros, en el caso de los migrantes centroamericanos, nuestros hermanos migrantes centroamericanos, estamos dando opciones de trabajo en Chiapas, en Tabasco, en Veracruz, porque tenemos manera de hacerlo, hay muchísimos centroamericanos trabajando en Chiapas y tenemos forma de apoyar. Lo que no consideramos como opción, como alternativa es el uso de la fuerza, eso no. No, tenemos que buscar que haya más crecimiento económico, que haya bienestar, porque es el sur de nuestro continente, porque en el norte hay más crecimiento económico, hay más empleos, hay más bienestar. Ahora, vean cómo ha sido el comportamiento en los últimos años, en los últimos tiempos en nuestro país en materia de crecimiento económico, donde ha habido crecimiento en el norte, en el Bajío, en el centro, donde no ha habido crecimiento económico en décadas, en el sur, en el sureste, pues esto se extiende a Centroamérica y últimamente se ha agravado la crisis económica y de bienestar social en Centroamérica. Entonces, ¿qué es lo más recomendable?, pues impulsar las actividades productivas, crear empleos. Y nosotros ya lo estamos haciendo. Y si es necesario, les decía yo, les comentaba, vamos a ampliar los programas de rescate al campo y de creación de empleos. En Chiapas se están sembrando 200 mil hectáreas de árboles maderables y frutales, 80 mil empleos, pero si es necesario, nos vamos al doble en Chiapas, a 400 mil hectáreas, 160 mil empleos. Claro, se requiere, pero ya tenemos en marcha el programa, ya se ha definido el método de trabajo, se requiere ampliar la superficie de viveros, producir millones de plantas más, pero tenemos manera de hacerlo. Con el ejército, ellos tienen viveros, con ellos se están produciendo las plantas y tenemos posibilidad de ampliar y también en viveros comunitarios y la gente está participando. Y otras acciones, ya empezamos a entregar apoyos a productores de café, a productores de caña, está en marcha la construcción de caminos con uso intensivo de mano de obra en Oaxaca. Ahora, si es necesario, vamos a llevar a cabo un programa emergente para fortalecer la industria de la construcción, que tiene un efecto multiplicador, se hacen las obras, se generan empleos, se reactiva a la economía. O sea, nosotros sabemos cómo crear empleos, que haya bienestar en México y de esa manera lograr la paz y la tranquilidad. Una segunda pregunta, presidente. ¿Qué opinión le merece que un expresidente haya utilizado esta coyuntura con Estados Unidos para lanzar una recomendación a su gobierno con el logotipo de su próximo partido político? No sé, no estoy enterado. O sea, ¿de verdad? Ah, pero no sabía, no sabía. A ver, ustedes, tú. Entre los compromisos no cumplidos del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto está lo que en un principio denominó autopista Acapulco Huatulco, 500 kilómetros aproximadamente, y que quedó en una ampliación de solamente 80 kilómetros. Se va a continuar con esta obra, está paralizada. Durante seis años solamente construyeron 80 kilómetros. Pasa por una de las regiones más importantes de la que es la Costa Chica, los que usted conoce, los pueblos originarios, los pueblos afrodescendientes, donde habitan estos pueblos bajo la dominación de caciques vinculados al narcotráfico, protegidos por grupos policíacos y a veces hasta del Ejército. Pues es la Costa Chica de Guerrero y la Costa de Oaxaca, sí es una región abandonada, marginada, Cuaji y todos esos pueblos, que los conozco muy bien, afroamericanos. Es parte de una de las culturas más importantes de nuestro país. Sí conozco la región, vamos a ver cómo quedó el proyecto. Es de las obras inconclusas, de muchas obras inconclusas, en algunos casos se les está dando continuidad, en otros casos pues estamos esperando, porque también depende de los recursos, de los fondos que se tengan. Lo que sí puedo comentarles es que en esa región se va a aplicar el programa Sembrando Vida, precisamente. O sea, es buena información o buena noticia para los guerrerenses de la Costa Chica, de que vamos a aplicar ahí el programa Sembrando Vida. Sembrando Vida y ahí también se está apoyando ya a los productores de café de la sierra y ya empezó la distribución del fertilizante a los productores de Guerrero. Es una inversión de alrededor de 500 millones de pesos. Se va a entregar a todos los productores del fertilizante de manera gratuita. Ya empezaron a llegar trailers a la montaña, a Tlapa con fertilizante. Hemos tenido algunos problemas de detención de los carros y de personas. Yo aprovecho para pedirle a todos los guerrerenses que nos ayuden, porque este programa de fertilizantes, que fue solicitado por el gobernador de Guerrero, que nosotros respondimos, para que todos los productores de Guerrero tengan fertilizante. Estamos buscando también que sea fertilizante fertilizante que no afecte el suelo, que no degrade el suelo, pues que se pueda aplicar, porque esto va a significar mejorar la producción de alimentos. Estamos en uno de los estados más pobres de México, el estado de Guerrero que tanto, tanto ha portado a nuestra nación. No se podría escribir la historia de México sin Guerrero. Entonces, vamos a ver lo del camino, de la carretera, en qué estado está y te informamos. Marco Antonio Olvera, de Radio Latino, California. Presidente, ¿cuál es la posición de Canadá? Usted ha tenido una conversación con Justin Trudeau sobre este tema, porque finalmente esta negociación es de tres, Canadá, Estados Unidos y México, se ha mantenido una relación. ¿Cuál es la posición de Canadá con respecto a nuestro país? Porque finalmente es un negocio de 13. Sí, es buena la relación con Canadá. Nos comunicamos desde luego entre funcionarios, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Economía, con funcionarios de Canadá. Cuando lo del acero llegó a un acuerdo conjunto, son muy buenas las relaciones con Canadá. Se está separando lo del tratado de este tema. En Estados Unidos, nosotros consideramos que se va a ratificar el tratado, tanto en México como en Canadá. En Estados Unidos puede haber más debate, no así en el caso de Canadá, y sin duda no va a haber ningún problema en México. Ya está la propuesta y se va a aprobar en nuestro país, de eso no hay duda. Y en el análisis de todas las opciones que se están viendo, desde luego que se contempla el mantener la relación comercial, económica, financiera con Canadá. O sea, como un país país, con el que podemos no sólo continuar en el marco del tratado con Estados Unidos, del tratado comercial, sino también el poder llevar a cabo acciones bilaterales con Canadá. Pero es muy buena la relación. Presidente, ¿a partir de cuándo implementaría el tema de quién es quién en la impartición de justicia? Lo digo porque tal parece que algunos jueces han convertido en un talón de Aquiles para el desarrollo del país. Le pongo un ejemplo. La jueza Luz María Ortega Tlapa ha otorgado amparos en su momento cuando el Chapo para que no fuera extraditado hacia Estados Unidos. También otorgó un amparo al jugador de fútbol, Rafael Márquez, para abrir sus cuentas bancarias. Otorgó amparo a Emilio Lozoya para no ser detenido. Y también otorgó otro amparo al dueño de FICREA. Y ahora tal parece que… ¿y cuál es el avance con el poder de la Suprema Corte ahora que se ha denunciado a Eduardo Medina Mora, que ha transferido millones de dólares a cuentas bancarias del Reino Unido? ¿Cuándo implementará ese sistema de quién es quién en la impartición de justicia? Porque, insisto, se ha convertido en un talón de Aquiles para el desarrollo del país esta parte que gobierna en México. Bueno, pues esta sección queda inaugurada. Ahora ya tú comenzaste. Lo más importante de todo esto es la transparencia. O sea, miren, lo que aquí se dice no exagero, pero sí tiene un efecto todo lo que decimos en este colectivo. Entonces, ¿cuándo inauguramos el quién es quién? Ya, o sea, lo que ustedes están planteando, lo que yo planteo y voy a seguir haciendo para acabar con la corrupción, que todos ayudemos, que no nos callen, que no haya silencio, que se hagan denuncias. Esa es una forma de actuar y que si se hace una denuncia y se solicita las pruebas y nos corresponde a nosotros presentarlas, ahí no hay un problema por lo que llaman el debido proceso, nosotros presentamos pruebas. O sea, toda la transparencia, la vida pública cada vez más pública y se acaba, se acaba, ya no hay posibilidad de aplicar la máxima de que no se puede tocar al intocable. Eso es lo que hay que buscar, la manera de que cualquier denuncia vaya acompañada de pruebas y que se tengan elementos. ¿Y dónde…? Si es un tribunal… Él no presentó ninguna prueba. ¿Cómo? Si es un tribunal mediático, ¿cómo han acusado a los diputados? No, es transparencia, que es una regla de oro de la democracia. Él está planteando algo que es de dominio público, creo yo. ¿No salió esta información en los medios? Sí salió, presidente. Hoy lo trae el Universal, lo de Medina Mora y lo de la jueza también se publicó. Claro, faltan las pruebas y falta que se presenten las denuncias. Lo que corresponde a nosotros, cada vez que nos llega información, lo que hacemos es que presentamos denuncia, cada vez que tenemos pruebas se presentan denuncias. ¿Tienen algo? ¿Tienen? ¿Hay indicios? Sí. Porque todavía no se presentan las pruebas y ya, de alguna manera, se está pregunto en algún momento, presidente, usted dijo con respecto a que de alguna… esto, la información así, si no mancha, de alguna manera pista. En ese sentido… Pero si hay pruebas y no se afecta el proceso judicial, el debido proceso, pues ni modo que no hablemos de estos temas. Pero esto vulnera. Nada más una acusación, ahí se va. Estados Unidos está denunciando a Medina Mora. ¿Qué opinión tiene usted respecto a que Estados Unidos es el que le está dando seguimiento al caso? Bueno, pues si hay esa denuncia, seguramente va a llegar para que se presente en este caso a la Fiscalía General o al Consejo de la Judicatura. ¿Por parte del gobierno mexicano no hay datos de presunción en contra de Medina Mora? Hay información del gobierno de Estados Unidos. ¿Ya se la notificaron a ustedes? A Inteligencia Financiera. ¿De cuánto se está dando las cuentas? Pero eso no significa que sea culpable. Son indicios. ¿De cuándo datan esos indicios o esa evidencia? Hay que ver si no afecta el debido proceso. ¿Por qué él participó en sexenios pasados? Es una información que tiene la Oficina de Inteligencia Financiera solicitada y aportada por el gobierno de Estados Unidos. ¿Tendría que comparecer de manera propia el ministro a partir de lo que usted está diciendo? Siempre y cuando haya denuncia, o sea, si no hay denuncia, pues no. En el caso de nosotros, la actitud, el criterio es que todo lo que nos llega de lavado de dinero o enriquecimiento ilícito, todo, todo, todo se canaliza a la Fiscalía General, si se considera se presenta denuncia. ¿Todavía no hay denuncia como tal? No tengo la información si la Oficina de Inteligencia Financiera ya elaboró la denuncia. Lo que sí les puedo decir es que la instrucción que tiene Santiago Nieto es que todo lo que llegue a esa oficina con pruebas, además cuando se trata de los convenios internacionales sobre el lavado de dinero, todo se tiene que presentar a la Fiscalía General, no quedarnos con nada, no guardar absolutamente nada. No, fue un aviso, una información del gobierno de Estados Unidos. ¿Y a partir de eso la Oficina de Inteligencia Financiera tiene planeado actuar de oficio? Siempre se actúa, en todos los casos, o sea, no hay un solo caso en que no se presente una denuncia, o sea, ya no se guarda nada, no se tapa nada, no hay impunidad para nadie. Eso no significa que sean culpables, ese es nada más un criterio que ya definimos y la información se entrega si no afecta el debido proceso. Ahora, yo sí defiendo el que sin afectar la dignidad de las personas estos casos se ventilen. Es que lo peor de todo, el colmo en el periodo neoliberal que tiene como característica la corrupción, es que no se perdía ni siquiera la respetabilidad. ¿Quiénes eran los ladrones? ¿Quiénes eran los corruptos? Los que se robaban una bolsa en el mercado, el que pedía mordidas. Además, me acuerdo que hacían estudios de la transparencia para ver el grado de corrupción en un país y ponían carteras en distintos sitios para ver cuántas carteras se perdían y cuántas se dejaban en el sitio. Y así se medía el grado de corrupción. Cuando estaban saqueando, imagínense lo que es entregar el 40 por ciento del territorio nacional para la explotación minera y eso se veía normal por los contratos leoninos y no pasaba nada. Entonces, ya basta de simulación, es lo mismo con los impuestos, ahí estaba dale y dale, que había que cobrarle impuesto al viene-viene, al que se busca la vida en la calle como puede, porque no tiene opciones, porque no tiene alternativas para darle de comer a sus hijos y los grandes sin pagar impuestos, y cuando pagaban impuestos se les devolvía. ¿Por qué esa hipocresía? No, para acabar con la corrupción, que es lo que más ha dañado a México, nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes, esa es la causa principal de la desigualdad económica y social, de la desigualdad monstruosa que hay en nuestro país. Bueno, para acabar con eso pues se requiere denunciar y sí estigmatizar al corrupto, que no se le aplauda, que no se le considere astuto, vivo, sino deshonesto, que no sea ejemplo a seguir. Siempre digo que antes en algunos casos se les decía a los hijos estudia para que cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón, esto tiene que cambiar, claro, que haya pruebas. Yo por eso estoy a favor del debate y de la crítica, imagínense cuántas cosas dicen de mí y está permitido, además que antes nada más era mensaje en un sentido y ahora es de ida y vuelta. ¿Pero cómo saber si esa denuncia no trae un interés económico o político detrás de las democracias? Ya por eso está la autoridad competente y hay que tener confianza en la Fiscalía General y también confiar en que nosotros no tenemos enemigos ni queremos tenerlos y no hay ninguna indicación para afectar a nadie. Lo único que hay es no permitir la corrupción, cero corrupción, toda la réplica que sea necesaria, toda, y polemizar y nada más pues con respeto. ¿Por qué se hicieron la información del rechazo? Yo creo que hace ya algún tiempo, no sé exactamente, pero le voy a… mañana les contesto. ¿Ya lo saben, ministro presidente? No sé. ¿Usted ha tenido comentaciones? No, no, no. ¿No le ha comentado? No, no, no. ¿No le ha comentado esa parte? ¿Otro problema cuando el ministro se arriba? No. ¿Otro tema? No. Buenos días, presidente. Muchas gracias. Soy Paul Velázquez de Los Mochis, ni uno más, ni un corrupto más en gobierno. Con relación a su reunión del día de ayer con gobernadores emanados del PRI, ¿cuál fue el resultado de la reunión y si se pudieron tocar temas particulares? Por ejemplo, Sinaloa es conocido como el Granero de México, hay una incertidumbre, sobre todo en esta semana se termina la trilla de maíz y el sector agrícola se preocupa por los apoyos, el precio de garantía, los costos de bodega y sobre todo si el gobierno federal emitirá los apoyos a tiempo y no pase como pasaban los gobiernos pasados. ¿Tuvo oportunidad el gobernador de Sinaloa, Quirino Rascopel, de plantearle la preocupación de los sinaloenses? No, no hablamos de eso. Fue una conversación general como la que sostuve con los gobernadores del PAN, o que surgen del PAN igual, y como está en debate o se está hablando del tema de los aranceles. de los impuestos, sobre eso platicamos con los gobernadores del PAN. Muy buena reunión, muy buena reunión, igual que con los gobernadores del PAN, hay una muy buena relación, por eso creo que nos van a acompañar el sábado, que van a asistir el sábado a este encuentro de todos para fortalecer la grandeza de México y promover también la amistad con el pueblo de Estados Unidos. Segundo tema, presidente. Con relación al día de ayer, tengo entendido que hoy tiene en su agenda una reunión con los grupos de padres de ABC. Si es cierto, ¿cuál es su expectativa de resultado?, ¿si convocará a la unidad a un solo frente en no estar dispersos?, y sobre todo si también la podemos participar y cubrir la reunión como medios. Bueno, tengo entendido que se logró que un grupo mayoritario y con anuencia de casi todos vengan a la unidad, que estén hoy, estén hoy en la tarde, a las seis de la tarde, aquí en Palacio. ¿La unidad? Yo lo que propondría es que nos reunamos con ellos para que se pueda hablar bien, esto es sin espectáculo, cuidar eso y luego, si ellos lo deciden, hablar con ustedes. Muchas gracias, presidente. Los dos. Muy buenos días. Luis Flores, de Noticiario El Agro, del estado de Guerrero. ¿Del estado de? Guerrero. Sí. El 9 de febrero de este año usted, en Ciudad Altamirano, dio el banderazo de arranque, que se va en el término, del programa nacional de fertilizante, ahí dio a conocer fertilizante gratuito para el estado de Guerrero como un programa piloto. Este programa de fertilizante del estado de Guerrero, de apoyo del gobierno del estado para el estímulo a los productores y que se radiquen en estas tierras, viene de hace 24 años. Los últimos tres años ya están dando de manera gratuita el gobierno del estado y usted decidió el 9 de febrero asumir esa responsabilidad como gobierno federal para apoyar a los productores. La gente recibió con buen ánimo. Sin embargo, a las dos, tres semanas llegó el señor secretario de Agricultura, Villalobos, con su representante o con el director de fertilizantes, el señor ingeniero Gay Francois, y anunciaron que no solamente iba a ser el fertilizante gratuito, sino también semilla de maíz mejorado y también biofertilizante. Cuesta aproximadamente todo este programa mil trescientos millones de pesos. Resulta que los productores de alto rendimiento, de mediano rendimiento y de bajo rendimiento no saben del maíz mejorado, porque no ha habido parcelas demostrativas, porque esta semilla mejorada, entre comillas, pues nadie la conoce, no está certificada, no está certificada, no está en el precio de informes de las semillas del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas. Y si hacemos cuentas dicen que les van a dar un bulto de semilla por productor y si hacemos cuentas saldrían cuatrocientos millones de pesos, que ha sido un fracaso en anteriores administraciones precisamente por improvisar, por no hacer parcelas demostrativas. Lo mismo sucede con el biofertilizante, que son otros cien millones de pesos. Entonces, de los mil trescientos millones de pesos, quinientos millones de pesos se van a echar a perder o se van a perder. ¿Qué hicieron con el maíz regalado o ofertado en anteriores administraciones, en lo particular con Cefenio Torreblanca Galindo, pues no la utilizaron, le dieron a los marranos o la tiraron? Que no vaya a ocurrir lo mismo con este señor. El señor, su delegado en Guerrero, Pablo Amirca Sandoval, cuando usted anunció este programa, dijo que se iba a hacer una asambleas en todos los ejidos para certificar que realmente fueran los productores los que recibieran el fertilizante y que había corrupción. Entonces, se había registrado en el gobierno del estado trescientos ochenta mil productores. Y después resulta que a las semanas, dice el señor delegado, que eran cuatrocientos un mil, no que había corrupción. Y después hoy ustedes ven la página de la SADER y no están las listas de los productores, no están las listas de las asambleas. Señor, la Secretaría de la Función Pública tendrá que revisar esto, aquí están las pruebas, porque si nosotros vemos los precios, los rangos de precios son entre seiscientos y mil pesos pesos por kilo del maíz mejorado certificado, y sin embargo están facturando a mil doscientos treinta y cinco pesos. Entonces, fíjense que la secretaria de la Función Pública va a tener que revisar a su hermano, que es el delegado en Guerrero, Pablo Amirca Sandoval. No sé si habrá interés por medio, familiares, no sé, pero el señor delegado, Pablo Amirca Sandoval, y el señor François, el ingeniero Gay François, que es del Programa Nacional de Fertilizantes, jamás han informado en detalle, como usted lo hace aquí. El 23 de enero de este año que yo vine, le había dicho del fertilizante que usted había ofrecido, le había hecho recuerdo, incluso habíamos hablado del Plan Nacional, le había dicho que había que tener cuidado, el retraso es de treinta, nada más se ha entregado el treinta por ciento del fertilizante, señor, y ya estamos en las lluvias. Imagínense, una semilla que no está certificada, que no garantiza la germinación, se le va a poner fertilizante y se le va a poner biofertilizante y no germina, ¿dónde queda?, y lo decimos con mucho realismo, la mano de obra, la tristeza de los productores de no ver la producción. Entonces, señor presidente, le ruego de la manera más atenta que usted instruya a quien debe ser, seguramente la secretaria de Función Pública, que le informen correctamente, porque lo que le estoy diciendo que no quieren la semilla son precisamente el presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos del Estado de Guerrero, que presentó, que también es presidente de la Comisión de Agricultura del Consejo de Desarrollo Rural Guerrerense, que es un colegiado donde participan productores, instituciones, academias, investigadores científicos. Entonces, no se trata de grillar ni tampoco se trata de afectar a alguien en lo particular. Ojalá que no me manden patear como lo hicieron después que yo vine con usted el 23 de enero de este año. Muchas gracias, señor presidente. No, tú tienes toda la libertad de expresarte, de manifestarte. Mira, vamos a pedir un informe y mañana que esté aquí el secretario de Agricultura para informarles. Yo no descarto lo que tú dices, sólo dejo de manifiesto que hasta en esto de los fertilizantes ciudadanos, había intereses creados políticos que vendían fertilizante en Guerrero y que ahora se decide entregar los fertilizantes desde el gobierno federal. Y seguramente no les combino, pero tienes todo el derecho de expresar tu inconformidad. Y mañana el secretario de Agricultura va a dar a conocer un informe aquí a todos y desde luego a los guerrerenses, que es lo que más nos importa en este caso. Buenos días a todos. Alberto Morales, del periódico El Universal. Presidente, dos preguntas. Primero, conocer su opinión sobre la decisión de las calificadoras Moody's y Fitch de otra vez avanzar a la baja lo que tiene que ver la deuda soberana y también la confianza crediticia. Respetamos esa opinión, pero seguimos sosteniendo que vamos bien, que va a crecer más la economía, que cuando menos va a crecer al 2 por ciento y que en el sexenio vamos a cumplir el compromiso de crecer al 4 por ciento, y que con todo respeto la falla que tienen las calificadoras y los expertos en materia financiera, es de que aplican la misma metodología, la misma metodología que se utilizó durante el periodo neoliberal, que no tomaba en cuenta, en palabras tecnocráticas, la variable corrupción. Entonces, por eso sus pronósticos no resultan, no van a tener éxito, pero a las pruebas me remito. ¿Pero no le preocupa a su gobierno, sobre todo en este contexto de la negociación de pedir ante el amago de Donald Trump? No, porque nosotros no vamos a contratar deuda, o mejor dicho, no vamos a aumentar la deuda pública, tenemos finanzas públicas sanas, está muy bien la recaudación, vamos bien en el ejercicio del presupuesto, no tenemos problema de inflación a pesar de que está lloviendo a la gente. Entonces, vamos bien y de buenas, eso es lo que puedo decirle a la gente, porque cada vez hay más trabajo, aumentó el salario, eso no lo dicen los expertos, hay más bienestar, tenemos todavía asignaturas pendientes, pero estamos trabajando. Presidente, mi segunda pregunta sería en el Universal, se ha documentado en estos últimos días que hay una empresa gastronómica, se llama Pigudi, que está haciendo contratos con su actual administración para viandas tipo gourmet, jamón serrano, agua mineral francesa. Le quiero preguntar, ¿dónde quedó la austeridad republicana? Pero yo no sé quién está comprando. Nacional Financiera y Conacyt. Ah, puede ser. Entonces, se va a revisar para que no se compren esos alimentos caros, eso se va a revisar. Qué bien que el Universal está pendiente de que no haya extravagancias y se lo agradecemos. Pero hay que revisar eso y, si se cayó en una responsabilidad, que se castigue a quienes incumplen con las medidas de austeridad que tenemos establecidas. Gracias. A ver, él. Sí, señor presidente. Buenos días a todos. Me trataré de ser muy breve. Como bien señala usted, una confrontación no es buena, menos con Estados Unidos, dada la teoría de comercio internacional, que somos un país chico, de ellos un país grande. Ahora, como bien sabemos, el ingreso es consumo más inversión, más gasto, más X menos M, que es el sector externo. Bien señala usted que fortalecer el consumo interno, que favorecer la inversión, que racionalizar el gasto, prudentemente las finanzas públicas, la exportación y la importación, ahí está la clave. Y aquí tenemos una reflexión que queremos someter a su distinguida consideración en materia de una fórmula para mitigar el efecto negativo de este inusitado incremento del 5 al 20 por ciento de arancel, que se podría traducir o multiplicar por ocho, porque hay tarifas arancelarias que cruzan la frontera en el sector automotriz hasta ocho veces. Para mitigar el efecto sería la clave, salvo su mejor opinión, dar valor agregado al comercio internacional. El valor agregado y el contenido regional no ha crecido, el comercio ha crecido, pero poco ha favorecido a la población. Hay una figura, señor presidente, que queremos someter ante su distinguida consideración en materia de un fenómeno que se da en todo el mundo, dos mil 500 casos hay de éxito y responsabilidad directa en incrementar el ingreso per cápita y detonar el crecimiento. Se llaman Free Trade Areas, Free Trade Zones, Extrategic Export Areas, Extrategic Processing Zones o recintos fiscalizados o zonas francas. Hay dos mil 500 casos en el mundo de éxito, Estados Unidos tiene 200, Vietnam tiene 32 en el TPP y nosotros no tenemos uno solo, tenemos tres mil, son 12 puntos, voy a ir muy rápido en ellos, señor presidente, y gracias por su bondad de permitirme expresarlos. Una política inteligente de sustitución de importaciones no está peleada con el éxito, al contrario, hay que ver el caso de Corea. Corea tenía 80 dólares de ingreso per cápita y hoy tiene 30 mil dólares de ingreso per cápita 60 años después. A 20 años de maquiladora absorbió toda la tecnología y se diversificó en los sectores estratégicos. México tiene más de 60 años ya de la primera maquiladora en el 65 en Ciudad Juárez de la RCA y no hemos aumentado ni absorbido tecnología en ninguna. Voy a obviar la parte de innovación tecnológica y de inversión en educación y en desarrollo tecnológico que a usted le queda muy claro, de acuerdo. Ahora, cabe observar que en el plan de desarrollo que está en revisión ahorita no viene la figura de recinto fiscalizado estratégico, había que aumentar que el año 2015 es responsable por la dessocialización rápida de las regiones del norte, de China, de Corea, de Singapur, de Tailandia, de Malasia, de Italia, de Irlanda, de España, etcétera. Pero bueno, la política nacional de sustitución de importaciones. Los proyectos estratégicos regionales, como bien lo señala usted y lo está tratando de hacer en el sur y en el sureste atinadamente, estos proyectos, no hay un inventario de proyectos estratégicos en base a la vocación de cada región y su región a las ventajas competitivas. Ahora, ya muy rápidamente, la incorporación de las pymes, que es nula en el comercio internacional, es clave en el éxito de la industrialización y de incrementar la tasa de crecimiento. Como usted bien lo sabe, la Ley de Ocum lo señala, la electricidad e ingreso de la demanda de trabajo. Si no crecemos al 6.5 no podemos generar el millón 200 mil empleos que demanda nuestra pirámide poblacional en materia de los jóvenes que salen de primer ingreso. Y en eso le felicitamos por el esfuerzo que se hace de canalizar a los jóvenes, pero creo que es el crecimiento económico, incluso el cuatro por ciento, que ya es bastante, porque después de cómo está completamente desmantelado el sector productivo, porque no hubo política industrial desde 30 años y decían que la mejor política industrial era la que no hubiera. Y no, había que transformar la sustitución de importaciones, pero era necesario llevar a cabo una política industrial proactiva que hoy ustedes en el gobierno federal están muy interesados en llevar a cabo. Pero bueno, ya nada más para terminar, pues la diversificación de la inversión extranjera directa, el fortalecimiento del mercado interno, que a usted le queda muy claro. La política espejo en la frontera es muy importante y no hay que olvidar que históricamente, entre ciertos años de observo histórico, científico y de datos duros, las fronteras se fortalecen, las fronteras se fortalecen como también debe ir la política, que ahí sí estamos muy bien en cuestión de asistencia social, de programas sociales, de la periferia hacia el centro, como usted lo señala. Y bueno, pues nada más aquí la citación. Si hubiéramos tomado la medida de recintos fiscalizados estratégicos, free trade areas, export processing zones, free trade areas, etcétera, foreign trade zones, ya tuviéramos un ahorro en balanza de pagos de cinco mil millones de dólares anuales. Porque hay que ver, la exportación se hace más competitiva y la importación se abarata, el gran porcentaje de la importación es para insumos para exportar. Si tenemos una sobrevaluación de 500, 600, 700 y hasta mil dólares por contenedor en materia de importación, ¿por qué no tenemos? Del lado americano, por ejemplo, en O'Golaredo, que es el principal bastión del comercio internacional, que es el tema que hablamos hoy, tenemos dos mil bodegas al otro lado, del lado mexicano una sola. Del lado mexicano lo que sí tenemos son 20 mil líneas y zonas desnobrecidas. Para un mexicano ganar un poquito, una migaja de ese dinero, trescientos sesenta mil millones de dólares en 15 mil cruces diarios, requería irse con su miga de ilegal para bajar el estipaje, pero el almacenaje, el estipaje, el etiquetaje y todo, solo hay que hacer una mano de obra. A nosotros, desde nuestro lado, hoy nos corresponden esas actividades y a ellos evolucionan. No voy a usar más en ese proceso, pero hay mucho que decir. Generar comercio. Como bien lo señala, una guerra de comercio internacional contra el país, no nos favorece nada. Hay que evitar la confrontación. Lo felicitamos por esa postura. Ahora, nada más ya la inversión de proyectos estratégicos y el fortalecimiento, el abatimiento de las asimetrías. Señor presidente, es mucho el tema, pero le agradezco que me haya permitido reflexionar conjuntamente con los compañeros y someter a su lista consideración. Que muy bien su exposición y ojalá, ojalá y no sólo se pregunte, sino se hagan análisis así. O sea, nada más es una crítica cariñosa, respetuosa, o sea, no es nada más lo que les piden de las redacciones. A ver, pregunta esto, pregunta esto otro. No, el periodismo es análisis, es reflexión con todo respeto, o sea, no vayan a sentirlo como un regaño. O sea, qué bien lo que planteó el señor, qué es lo que está diciendo en esencia, que no sólo es el comercio exterior, y hay un dato que así lo demuestra. Cuando no teníamos el volumen de comercio exterior que tenemos ahora, había más crecimiento económico en México. Esto es lo que en esencia plantea, o sea, no descartar el fortalecimiento del mercado interno. Entonces, en una circunstancia como en la que estamos, escuchar una reflexión así, ¿por qué no? Bueno, vamos a estarnos viendo mañana, seguimos y ayúdenme a convocar, corran la voz, digan de que va a haber este encuentro para unirnos, para defender la dignidad de México y defender al mismo tiempo la relación de amistad con el pueblo de Estados Unidos. Que nada, nada, nada separe la sagrada amistad con el pueblo de Estados Unidos o entre el pueblo de México y el pueblo de Estados Unidos. Y nos vemos mañana, mañana. Buenos días. Nada para informarles que va a haber una conferencia de prensa ahorita de la Secretaría de Salud, del secretario de Salud, del director general del IMSS, así como el director general del Issste para hablar del tema de obras inconclusas, que es un tema que aquí se mencionó y se va a tener un informe de cuáles son los procesos de las obras inconclusas y sin qué van. Muy buenos días, como ya anunció Jesús, este es un espacio que ha pedido el presidente en un tema que, como ustedes saben, tiene un buen tiempo, un buen tiempo en que hemos oído a la población mexicana, hemos constatado sus condiciones de salud y las condiciones desde luego del dolor que lleva a conocer que hay abandono y que desde luego hay una situación en el cual, además de la conducción a través de un tiempo ya bastante del presidente y oír a nuestra población, quiero señalar puntualmente que los medios de comunicación han tenido también una participación muy activa de seguimiento y desde luego de acompañamiento ante estas visitas que hemos realizado varios integrantes de la Secretaría de Salud, varios integrantes del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado. Es por ello que aquí presentes los conductores en estas áreas y pidiera yo también que estuviera aquí el doctor que nos acompaña, el doctor que conocerán ustedes, porque ha sido acompañante en muchas de estas visitas, el doctor Alejandro Vargas, que también estará aquí para escuchar sus opiniones, sus comentarios y desde luego sus preguntas. Entonces, si tienen la presentación, por favor. Voy a ocupar unos cinco o siete minutos para darles una base, un marco de referencia de lo que hemos logrado y que con lo cual podemos decir que cumplimos la fase de diagnóstico y el cómo arranca lo operacional, que es importante y que desde luego lo vamos a continuar en los siguientes meses. Estarán de acuerdo que nos dejaron un sistema de salud, la primera, por favor, en añicos. El abandono sistémico al artículo cuarto de la Constitución ha llevado a continuos desgajamientos y los escombros fueron a parar claramente a las espaldas de los enfermos más pobres. La salud así se llenó de un pensamiento endurecido, atento a otros elementos, a los medios, desocupado, no ocupado de sus fines, corrupto y en cierta forma defraudando lo que la población necesita. Hoy en día me atrevo a señalar que hay en salud una relación directamente proporcional entre la adaptación a la corrupción y la falta de atención médica a los más necesitados. Sin embargo, como ya señalé, encabezado por nuestro presidente, en la salud tenemos un cambio de conciencia, estamos viviendo otros tiempos. La conciencia colectiva, donde el humanismo y la ética serán las reglas a seguir y esa intención colectiva, a que se han sumado todos, incluyendo a ustedes, disuade a los corruptos y fortalece a los que cooperan. Se llama esto Cuarta Transformación de la Vida Pública del país. Como ustedes recuerdan, hace más de un año iniciamos un diagnóstico del abandono, del descuido, del olvido inclusive en que se encuentran los centros de salud y hospitales en nuestro país, que, repito, fue la base de escuchar a nuestra población sufriendo su enfermedad y el dolor de nuestra alma. Al inicio de esta administración, en la siguiente, por favor, se recibieron obras denominadas en proceso de ejecución, 306 de ellas, aquí están presentes en un árbol que voy a seguir en los siguientes minutos, adjudicadas durante los años 2004 a 2018, con avances físicos muy por debajo de los porcentajes programados. El promedio de abandono de este espacio de uno a 14 años es de 6.4 años, con una variación muy pequeña de dos, lo que habla de que esto es un continuum normal. Hablo de 306 obras y lo anterior, en consecuencia, ha traído la saturación en unidades médicas, la necesidad de reubicar a personas, personal médico de enfermería en lugares lejanos a sus domicilios o del lugar de ascripción, cambios frecuentes, mayor retraso en el otorgamiento de consultas a los pacientes y, desde luego, mayores gastos en subrogación de servicios. La siguiente, por favor. Si nos enfocamos a estos 300… perdón, la anterior, esa sirve. Vemos del lado izquierdo cómo hay un parteaguas, una necesidad de poner atención al Plan Maestro de Infraestructura, que tiene años de estar trabajando en ello para poder dar camino, dar luz verde a las obras. Y en este caso, las 306 han pasado en este campo de diagnóstico y de seguimiento del Plan Maestro de Infraestructura 238. En proceso sigue 93, ese es un tema importante, porque podrán, a pesar del tiempo, podrán ser rescatadas, no todas ellas, pero desde luego me enfoco en el siguiente cajón de las suspendidas. Aquí están 145 y en el seguimiento ustedes pueden ver que 102 son centros de salud, centros donde hay consulta y hospitales 43. Del otro lado son las 68, que no han tenido un punto de evaluación y de seguimiento como obras a través del Plan Maestro de Infraestructura. En proceso están 33, posiblemente se logren rehabilitar algunas de ellas, pero las suspendidas difícilmente lo van a hacer. Y junto con estas, en la siguiente, por favor, podemos ver que la situación enfocada a estas unidades suspendidas van a ser, son 180 obras, donde tenemos, reitero, 145, 43 hospitales y 102 unidades de atención en centros de salud. En la siguiente, por favor, pueden ustedes ver la ubicación de las unidades suspendidas en el ámbito de la Secretaría de Salud. Vamos a continuar con las del Seguro y las del Issste. Estas unidades donde están distinguidas por color las de hospitalización, Jalisco tiene 10 de ellas en orden decreciente, Estado de México 6, Oaxaca 6, le siguen con tres varios estados, con dos Yucatán y uno los que complementan esta lista. Y por el otro lado, en la consulta externa, o sea, en centros de salud, pues es mayor el número, 52 en Oaxaca, Veracruz 31, Jalisco 4, Jalisco 21, Chihuahua 4 y van descendiendo, Michoacán, Yucatán, Chiapas, como ustedes pueden ver. Ahora, pasando a los motivos, ¿qué ha llevado a esto? Tenemos la siguiente imagen, por favor. Aquí hay cuatro o cinco apartados de razones y que son más o menos las mismas, aunque prevalecen de mayor importancia las de los hospitales, una falta de financiamiento para concluir la obra, no todo es dinero, pero en este caso los estados principalmente lo reclaman, revisión técnica y jurídica por incumplimiento de la empresa, esto se da con frecuencia, en ocasiones se rescinde, se hace una rescisión anticipada del contrato. Muy puntual es el no contar en un plano grande los recursos humanos para poder integrar la plantilla y ustedes saben, lo físico es importante, lo estructural, pero sin equipamiento y sin plantilla, pues esto no es un hospital, una instancia que trabaje, que pueda ser habilitada. Si el proyecto incumple la normatividad en salud vigente, pues no va a tener desde luego la posibilidad de ser certificado en otro de los espacios para dar calidad, eficiencia y desde luego seguridad al que va a entrar a ese espacio de salud. En el entorno de todo esto, y lo repito, aparece la corrupción, la falta de transparencia que también influye en ello. ¿Cuál es el estado actual? A la siguiente, por favor, en términos generales en el Issste. Y esto lo puede ampliar en su momento el maestro director del Issste, que está aquí con nosotros. Tiene en su censo concluidas 12 unidades, aquí los pueden ver, y en proceso cuatro. Y nos detendríamos en cierto objetivo, en el objetivo central de estas palabras, las cuatro suspendidas, una en Hidalgo, una en Jalisco, una en Baja California y una en Chihuahua. En la siguiente podemos ver el espectro del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde hay 21, ya para hacerlo más ágil, 21 unidades, tanto unidades familiares, hospitales regionales de ginecobstetricia y algunas especialidades que están listas, suspendidas, pero en una propuesta de seguridad de que puedan ser inauguradas prontamente. Cinco en la Ciudad de México, dos en Baja California Sur, lo mismo en Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y una que completa las 21 unidades a las que me he referido. Pasando a la perspectiva, ¿qué unidades médicas susceptibles y la posibilidad amplia de terminarse? Nuevamente me ubico, como está señalado en las imágenes anteriores y que está aquí en la esquina izquierda, tenemos los 50 y 43 hospitales y 50 centros de salud. Y acompaño aquí una pequeña tabla de estos 57 unidades donde la población beneficiada en el momento que esto permita entrar y de ahí la importancia y la urgencia de hacerlo ya en función y que pasen del abandono a la realidad completa. Y quiero señalar que cumplen los tres ámbitos de la construcción, de equipamiento y desde luego de tener el aseguramiento del personal médico y administrativo. Esta población estimada para hospitales sería superior a las 18 millones de población potencialmente beneficiada y en los centros de salud de dos millones 826 mil habitantes. Esa es la amplitud y la importancia de tener estas obras abandonadas en un camino adecuado. inaugurables, la siguiente, por favor, son… Aquí están señaladas tres en el Estado de México y así progresivamente en Michoacán en cuanto a la consulta externa, o sea, los centros de salud empiezan con siete en Michoacán, siete en Guanajuato y así para abajo. Pasando muy rápidamente, porque no todo lo que salva este desarrollo de abandono es el dinero. Hay otra serie de situaciones muy importantes, ya lo hablé, equipamiento desde luego y tener personal, recursos humanos que sustenten la calidad, la seguridad y desde luego la orientación que hemos propuesto hacia el origen de los grandes problemas de la salud, el 80 por ciento del origen está de las enfermedades se originan en el primer nivel de atención y con ese enfoque tenemos un planteamiento que para las 31 unidades que les he señalado en obra se estima una inversión de nueve mil 716 millones de pesos con un equipamiento de cuatro mil 956 como un estudio seguido a través de las visitas, esto ya es adecuado a las instancias que se han visitado y que están en esta posibilidad. Desde luego la inversión requerida con gastos de plantilla y de operación, aquí están y este es un acercamiento al aspecto económico. Y en la siguiente, por favor, podríamos resumir que el 100 por ciento de las obras de estas 31 están en tres unidades listas para ya arrancar, con un avance más del 90 por ciento, siete unidades, ahí está la lista. Y veo que algunos de ustedes, de los que se quedaron o que están aquí, vienen del interior del país. Fíjense, iba a decir provincia. Voy a hacer una plana, porque eso ya no se debe decir, se me salió, perdón. Tijuana, Saltillo, León, Mestitlán, Mazatlán, Coatzacoalcos, Fresnillo estaríamos en los próximos meses en la posibilidad de estas siete unidades. Y desde luego, con más razón, en las tres que están abajo, en Saltillo, Chilapa y Mérida. Se nos pide una expectativa y lo podemos ofrecer nuevamente con sus potenciales de cambio para el próximo año, atender a un grupo de unidades, estoy hablando de 23, 16 centros de salud, siete hospitales, en que su obra podría llevarnos a un total redondeado de esto, de la inversión requerida de dos mil 335 millones de pesos. Este es el camino que hemos seguido, reitero, con unos criterios. La siguiente, por favor. Únicamente anunciando rápido los criterios de evaluación de ese documento y de ese seguimiento del Plan Maestro de Infraestructura, donde el área de influencia de la acción de lo que se está construyendo físicamente, la población objetivo, la epidemiología, el por qué aquí tenemos que tener una atención sobre el cáncer y en otras ciudades mayoritariamente sobre enfermedades crónicas, desde luego que ustedes saben que médicamente hay que observar e integrar esas necesidades a la realidad, oferta y demanda de servicios de salud y del proyecto de infraestructura, la cartera de servicios, la productividad de la unidad, antigüedad y condiciones del inmueble, de superficie de construcción, etcétera. Ahí lo podría yo dejar, por favor. Y le daría la oportunidad a que del Instituto Mexicano del Seguro Social se pudiera, si quieren, utilizar la lámina que está ahí y si no, como guste el maestro. Muchas gracias, doctor Alcocerbo. Muy buenos días a todas y a todos. Como ya lo ha señalado el secretario de Salud, la situación en muchos estados, en prácticamente todos del país es muy grave, porque al final de cuentas la falta de servicios o simplemente observar una instalación médica, un hospital, muchas veces incluso ya ha concluido, pero que no está dando servicio o que está cerrado o que no tiene equipamiento o que no tiene personal o que no tiene el personal suficiente, al final de cuentas es lo mismo para la gente. Y por eso este esfuerzo es coordinado, por un lado desde la Secretaría de Salud y con los dos institutos, el IMSS y el Issste. Como ya lo ha señalado el secretario, el panorama, digamos que el universo es muy grande en términos del número de obras, desde luego que cada instituto tiene sus particularidades. En el caso del Seguro Social, de estas obras que se han señalado aquí, por un lado las que fueron adjudicadas y que tienen distintos problemas para su funcionamiento, en algunos casos en la Secretaría de Salud y el Unión de Salud y el Instituto Nacional de Salud, de estas que se han señalado en la propia programación y en sus propios calendarios, 16 están inconclusas. En ese sentido, de estas que se han señalado, en 23 obras para nosotros son susceptibles a terminarse en el presente año, son 19 centros de salud y cuatro hospitales, es un monto de 948 millones de pesos en la parte de obra y equipamiento, más mil 25 millones de pesos en la parte de plantilla y 838 de operación, son un total de dos mil 813 millones de pesos que están ya presupuestados, están en el PEF 19 y que tenemos que terminar para este año. En nuestro caso son para los derechohabientes cerca de dos millones 196 mil derechohabientes que han sido afectados por nueve casos muy particulares que están vinculados a los sismos. Como ustedes saben, muchas instalaciones médicas, hospitales, unidades se vieron dañadas y en algunos casos han tenido que ser intervenidas y en ese sentido también quiero decir que les tenemos que dar y para nosotros es una de las mayores prioridades. Se tratan de siete en particular que, digamos, están en toda la zona conurbada, uno en Morelos, otro en el municipio de Coautla, otro en Zacatepec, también en Morelos, en Atlixco, Puebla. Y en Puebla un caso muy particular que es el del Hospital San Alejandro, en el Estado de México es la Unidad Médica Familiar de Catepec, en la Ciudad de México el Hospital de Zaragoza y también en la Ciudad de México la Unidad Médica de Balbuena. Hay un plan de continuidad que está con niveles de retraso muy elevados, toda vez que esto se debió haber hecho justo en el ejercicio fiscal posterior al año de los sismos, es decir, en 2018, pero lo estamos atendiendo. Y yo simplemente concluiría que esta lógica de hacer esta presentación responde, por un lado, a la obligación legal de lo que establece la Ley Orgánica de la Administración Pública en sus reformas del año pasado para que las áreas, los sectores se coordinen realmente, que hay una motivación a coordinarse y desde luego porque hay por parte del Seguro Social y en estas primeras dos semanas una intención de trabajar de manera coordinada con todo el sector salud, desde luego con el secretario Alcocer y también con el director del Issste y con todos los demás. Sería todo por mi cuenta. Muchas gracias, señor secretario. Muy buenos días a todos ustedes. En el caso del Issste, como ustedes podrán ver, haberlo visto en la presentación del señor secretario, nosotros tenemos 20 obras inconclusas, parecieran pocas, pero simplemente es un reflejo de lo que hemos venido diciendo al principio de esta administración. Se cayó la inversión física en el Issste, desde hace muchos años se dejó de invertir, desde hace muchos años se dejó de promover la capacitación, se apostó por la subrogación de servicios. Entonces, ahorita el instituto se enfrenta evidentemente enormes retos que van con enfrentar un problema de obras que se requieren sustituir en el tiempo. Tenemos más de 23 hospitales que ya rebasan su vida útil, más de 50 años de vida. Tenemos 12 obras en proceso, tenemos el presupuesto que las vamos a concluir este año, cuatro obras que están en litigio y cuatro obras que están suspendidas. Yo lo que quiero aquí resaltar para complementar lo que dijo el señor secretario y el señor director del IMSS es que no basta nada más el dinero, vamos a empezar un proceso también fuerte de inducción, de capacitación que se requiere en las áreas médicas. Además, estamos promoviendo fuertemente el tema de la prevención, el tema de atención en el primer nivel, en el médico familiar, en el médico general y en ese sentido en el Issste estamos decididos que este año vamos a trabajar particularmente en el primer nivel para poder ir poco a poco levantando el segundo y el tercer nivel. Nos gustaría obviamente poder dar respuestas de manera inmediata, pero la inversión en capital humano lleva tiempo, cuesta mucho trabajo, pero en ese camino estamos. Gracias. Generalmente son litigios por incumplimiento de las empresas en su mayoría. A ver, te doy el dato rápidamente. Tenemos litigios en Acuña, Coahuila, Zaguayo, Michoacán, Casas Grande, Chihuahua y Pachuca, Hidalgo. Bien, pues a su consideración esta fase que podría yo señalar que es el fin del diagnóstico. Y de hecho ya estamos implementando en una operación consensada nuevamente con las instituciones y quiero señalar que se agrega en algunos puntos también la incorporación de los médicos, del personal médico y desde luego de Pemex y de Sedena con una participación en la fase que sigue ya de operación. Esto para ello y teniendo en cuenta toda la integración, orientando nuestra acción de cambio de la política de salud hacia la atención primaria a la misma, la salud, tiene desde luego una necesidad de integrarse y en una decisión de hace de diciembre para acá, ustedes saben que se estableció progresivamente la suma de los estados en un proceso, digamos, administrativo de interacción y captar ciertas de las acciones a través de un convenio a nivel central. Esto dio lugar y es una información también ya conocida a que recientemente se tomara la decisión de la creación de un instituto, un Instituto de Salud para el Bienestar, que está en su fase ya directa de adjudicación de su figura jurídica, pronto estará esto en decisión del cuerpo legislativo, para que esto sea el arranque de una acción simbólica de integración, simbólica y efectiva, práctica, clara, que es la del IMSS-Bienestar dentro de este instituto y desde luego la cobertura que va a iniciarse en la integración va a ser con la atención primaria a la salud, donde, como ustedes saben, no exclusivamente son los centros de salud, sino la red que se está tejiendo. Y esa red de acción que nos lleva hasta lo más complejo de la atención médica curativa y desde luego impulsando la prevención de la misma va a tener una forma clara unida dentro del IMSS y dentro de la integración con el Issste y desde luego con salud en la formación de esta propuesta de hospitales universales, en donde ya tenemos que en una misma construcción, en un mismo hospital o centro de salud, pero en particular en los hospitales es más válido, el primer piso puede ser en beneficio de lo que ha decidido la Secretaría de Salud en esa entidad, en ese municipio. Y el otro piso puede ser para cubrir acciones que en el Instituto Mexicano del Seguro Social son requeridas o viceversa para tener una integración en esto, con la necesidad de que al término de nuestra gestión ya no hablemos de instituciones, sino de una sola, que es la salud, la Secretaría de Salud del país. Por favor. Gracias. Buenos días, Janet López Ponce de Milenio. Quisiera preguntarle qué va a pasar con estas 160 obras que están suspendidas y que no se van a poder concluir, qué va a pasar con estos… ya empezaron muchas obras, qué va a pasar con estos lugares y de cuánto serían las pérdidas que significan para el erario. Sí, como no le doy oportunidad al doctor Alejandro Vargas que me ayude a contestar esto en el detalle, pero ustedes saben que como en todas las acciones hay que, y en casa está claro definido, hay que utilizar lo que hay, hay que darle valor a lo que tenemos, ya sea que nos mudemos o cambiemos de estructura, de avance, de remodelación y de cuidado a las instalaciones. Esta política de mantenimiento se ha perdido. Integrando todo eso vamos a rescatar de ello lo servible y en algunos lugares, que puede ejemplificar puntualmente el doctor Vargas, pues ni modo, podremos convertirlo en otro escenario de apoyo a la comunidad, a la sociedad. Gracias, señor secretario. Quisiera aclarar un término que de pronto creo que ha creado confusión ante los medios, que es obra suspendida. El concepto surge porque está reglamentado así. En realidad, la Dirección General de Planeación, la cual soy director general, llevamos un registro pormenorizado en plataforma de cada una de las obras que se están realizando en el país, tanto de las que tenemos detectadas con permiso y sin permiso, por decirlo así. Y lo que hacen ellos es subir en la plataforma los avances que tienen. Si se da el caso de que la obra no reporta avance, lo que hacemos es comunicarnos con la entidad federativa y ver la razón. Si se detuvo la obra porque hay un asunto de falta de pago o porque la empresa no ha cumplido con alguna de las obligaciones que tenía, deja de considerarse como obra en proceso y pasa al rubro de obra suspendida. Esto se hace cada mes, por eso podrán escuchar de pronto que las cifras varían de 180 a 160 y de pronto puede subir a 185. En cuanto reinicia el proceso, porque se adjudican recursos o llegó el recurso del equipamiento, se vuelve a activar la obra y al siguiente mes puede bajarlo de obra suspendida. ¿Qué es lo que se está haciendo, revisando cuidadosamente, tanto en documentación como en visitas de campo, cada una de las obras? Y se va a determinar aquellas que por sus características, por su antigüedad, por su abandono, no sean recuperables y resulte más caro recuperarlas que construirlas nueva en algún otro momento, serán las que serán suspendidas de manera definitiva. Estamos en posibilidad en los próximos tres meses de poder dar la cifra definitiva de las que no serán rescatables y tenemos, por supuesto, en la base de datos los montos que esto ha implicado y las razones por las cuales se suspenderían de manera definitiva. Quiero aclarar que muchas de estas que ahorita están como suspendidas pueden ser recuperables bajo esta metodología y continuar con su avance, porque son, si es que justifican ser absolutamente necesarias para beneficio de la población. En esta presentación que ya se nos había compartido desde hace algunas semanas, se decía que hay algunas de estas suspendidas que ya no se pueden reactivar porque representarían un riesgo para la población. ¿Qué significa exactamente esto, que ya tenían mucho tiempo abandonados? Hemos encontrado obras, pongo el caso en Veracruz, cerca de Poza Rica, en Naranjos, que es una obra que encontramos, fue iniciada en el 2004, por ahí traíamos la fotografía, está en el abandono total desde aquella época, está como a un 40 por ciento en obra negra, ya cubierto de maleza, pero además lo encontramos con fracturas derivadas de sismos. Esa es una obra que definitivamente sería considerada como irrecuperable y esa la tenemos que dar de baja definitiva. Es el primero, el que llegó más temprano, esta es la regla. Buenos días, secretario. Soy Pablo Velázquez. Recuperar para convertir en elefantes blancos podría ser un riesgo. Cuando ustedes ponen aquí que hay tres listas para unidades al 100 por ciento de la obra, ¿qué significa? ¿Que el elefante está bien pintado o que tiene el material y el personal médico para dar una calidad de atención? Eso nos preocupa. La otra, invertir en obra o invertir en material y elementos, especialidades. Soy testigo, o sea, sólo los que hemos vivido en un hospital cuidando a un familiar, soy testigo que en el Issste de los Mochis el doctor Omar Camacho tiene que llegar al cirujano con su propio material, desde bisturí, todo esterilizado porque no lo hay. Soy testigo donde el urólogo Helio Sánchez tiene que pedir pinzas prestadas a otras ciudades para poder llevar y, si no llega, cancelar la cirugía. El gran problema en México es la diabetes. Sin embargo, en el Issste de los Mochis no hay cardiólogo, no hay urólogo, no hay angiólogo y no hay cirujanos plásticos. Las amputaciones las tienen que ir a hacer de Maquila a otra ciudad. Invertir en obra o invertir en calidad humana. Los médicos están demostrando que están haciendo milagros con algodón y cotonetes. Gracias, secretario. Sí, muchas gracias. Es muy importante, interesante la pregunta, porque esto abre la situación. Primero, la respuesta es muy puntual. Se acabó el momento en que se inaugura una unidad hospital, cualquiera instancia y que es nada más el parapeto y que lo hemos vivido vacío y que tardan años, años estoy hablando, hay récords de mexicanos en México, de cuatro años en que así y se cerró. Hay otras situaciones que también acompañan a varios años. Les dije, el promedio son seis años de abandono, de descuido, de que no funcionan. Finalmente, un hospital que es para su oficio, si no está trabajando, pues no cuenta como elemento de atención, de cumplimiento a ese mandamiento del cuarto constitucional. Entonces, si no se inaugurará, si no se tiene el mismo día del festejo y del gobernador o sin gobernador, con presidente o sin presidente, que no se pueda abrir inmediatamente el hospital. ¿Qué quiere decir? Estructura, equipo y desde luego el personal ya trabajando. Y en la perspectiva, para bajar todo el índice de lo que se requiere, que va ligado a su segunda pregunta, de la atención especializada, se necesita tener personal capacitado, formado para esas funciones que se le dan. Si es así, tendríamos que asegurar que va a cubrir no sólo ocho horas. Entonces, hay nuestro interés, nuestra dirección es de que esto sea un hospital que trabaje los 365 días del año, con turnos vespertinos, nocturnos que aseguren y acciones que en este caso serían, por señalar algo, las cirugías ambulatorias, una hernia se corrige en horas y al otro día o ese mismo día va a su casa, no necesita internamiento por varias razones. Si no es así, no se da la luz verde para que se inaugure. Pasando al punto, que es un punto para mí es el talón de Aquiles a seguir, es del personal. Hemos vivido y no es un exceso ni es tal vez… el conocimiento no se transmite por ósmosis, no el estar cerca del presidente ya se adaptan, se adoptan acciones, son realmente en cada uno de nosotros convicción. Se ha abandonado y se ha cambiado en estos años el sentido del médico. El siglo pasado todavía era reconocido como… y no es discurso, no es clase, pásenme la otra, no. Se reconocía como uno de los líderes que se llamaban a todos los momentos importantes de una población, de un estado, de un país. Y ahora el médico es segundo o tercer nivel de atención y en eso tenemos que rescatarlo. ¿Y por qué se ha perdido? Porque el médico se ha embuido en eso y ha perdido la presencia, ha perdido su calidad, ha perdido su afecto. Y concluyo, ya no ve al paciente a los ojos, ve el expediente, ve el iPad, ve el alineamiento a seguir, ve el reloj y tiene una lista que decía yo hoy en la mañana. Al paciente este que está viendo, el diabético concretamente, se le tiene que citar en principio para ganar esa empatía y esa adherencia al tratamiento, porque si no el paciente llega, qué bueno que viene a consulta, no voy a trabajar, ya tengo hasta el permiso, pero tira la receta o la compra o lo tiene los medicamentos, a veces hasta los vende, los tira, porque no tiene la empatía con el médico y por lo tanto no tiene adherencia, no tiene apego a lo que se le ofrece. Eso se ha perdido por muchas razones, no sólo es el problema del médico, sino también del usuario, porque la corresponsabilidad no se les ha pedido y no se les exige. Si yo te digo esto y me paso media hora contigo, el tiempo que sea, me va a hacer caso, sí o no, si no, ¿para qué vienes? Esto se ha perdido, repito, el humanismo, la ética y considerar que la salud es una situación que al tenerla no la ocupamos, no le hacemos valor, no le damos valor y cuando la perdemos ahora sí, pero cuando se pierde es a veces muy tardío y curar es más caro que prevenir y esa es la orientación que estamos dando hacia la ética, hacia el humanismo y en todas las acciones, empezando por los médicos, los trabajadores de la salud y desde luego los usuarios de ello. Para terminar, ¿contamos con una pronta que se vea la diferencia con especialidades en los hospitales ya instalados? Los hospitales y eso sí van a ver, hemos planteado en una forma realista las unidades para este semestre siguiente y para el 2020 y hasta ahí vemos y desde luego siempre este cambio de transformación que también es de tiempo y de importancia para meterlo como un aprieto para que no dejemos pasar el tiempo. Ya inauguramos cinco o seis unidades, ya la hicimos y a dormir en la hamaca, van a estar prohibidas las hamacas en estas acciones. Sí, por favor. Gracias. 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 Muchas gracias por sus preguntas. Espero poderlas contestar. La primera, en relación al costo. Yo he señalado, yo he señalado que Dios inventó los números para poder contar las tonterías del hombre. En este caso me autoinvito. ¿Y sabe por qué digo eso? Porque a mí me gustan las matemáticas y creo que tengo la potencialidad. Hasta ahora ha sido complejo, hemos ubicado todo esto. Podemos darles números parciales del gasto, pero de las repercusiones en la sociedad, ya apuntamos unas cifras que ustedes pueden manejarlas y le pueden dar la magnitud de uno, cinco, hasta 14 años, promedio 6.4 años de abandono. Y ahí se pueden manejar muchas cosas con perspectivas, análisis, que desde luego en economía de la salud son muy importantes, no las tenemos, es un reto. Ni le quiero decir en un mes, porque hay otras cosas que no son tan precisas, pero son muy importantes. Segundo, no hemos identificado, desde luego esto es difícil y desde luego lo único que hemos avanzado es en el tema de medicamentos, que ya lo saben, hay empresas, hay acciones no transparentes, hay corrupción directamente en este ámbito. Y en el otro ámbito que se está trabajando, y lo abro como se debe hacer, es en COFEPRIS, donde también la asignación de la verificación y desde luego de la evaluación de algunos insumos, entre ellos los que se usan en el campo, requieren ser evaluados y desde luego aprobados. Y en ese camino sí tenemos todavía pendientes, hay que ser autocrítico como secretaría. Pero en el seguimiento de su pregunta, en el momento que los haya, y sí ha habido acciones que se han demostrado por ustedes y que se le están dando seguimiento a la instancia que requiere de unas acciones directas hacia la de negligencia médica y que son un continuum y que desde luego esto se tiene que ir fortaleciendo para poder darle seguridad, confianza y el camino que requiere esta nueva estrategia. El dengue, miren, esa información la tiene puntualmente el subsecretario López-Gatell, le voy a señalar que tiene una nota informativa alrededor de ello. La mayor parte no tiene sustento, sabemos de… bueno, fue muy claro quién la hizo, no hay ningún sustento, no, no, para nada, no. Ahí en el dengue, me paso luego a la acción, se necesita fundamentar claramente el constante biológico del vector y en esto no sólo es para el dengue, sino el dengue es el que más tenemos en número y desde luego en situaciones que dan lugar a enfermedades graves, mortales, y sí tiene una tensión y está cubierto epidemiológicamente. Y desde luego los protocolos para abatir la acción de los vectores, de los mosquitos, pues tenemos que reforzarlo pensando no sólo en el dengue, sino en las otras enfermedades ligadas a ello. ¿No se han implementado las muertes por el dengue? No, están presentes en un escenario, en una condición estable, pero sí se está atendiendo esto, pero no está. Pero le voy a pedir al doctor López-Gatell que haga puntualización en dos o tres estados que son los más importantes. ¿En qué, perdón? Son desde luego los estados, para consolidar lo dicho, en los estados del sureste que tienen más problema ligado a la pobreza y a condiciones sanitarias de vida, donde no se han resuelto esto. Ahí es donde se está poniendo un énfasis y desde luego se están considerando también que esos casos no se propaguen hacia la población migrante, que es otro tema que tenemos en puerta para poderles informar. Sí, por favor. Gracias, buenos días, buenos días. Doctor, quisiera ver si nos puede ilustrar usted un poco, nos puede contar cómo es el sistema de salud en Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, porque el presidente López Obrador nos ha dicho aquí reiteradamente que al final del sexenio el sistema de salud de México va a ser como el de aquellos países. ¿Qué le falta a México para alcanzar ese nivel que se tendría que lograr en estos poco más de cinco años de gobierno? Gracias. Sí, muchas gracias. Sí, ¿qué le falta? Tiene razón. ¿Qué tienen los otros países? Los otros países están organizados desde hace décadas, desde hace 40 años, la mayor parte de ellos a través de la atención primaria a la salud. Fortalecieron y siguen fortaleciendo, inclusive Dinamarca, espero no salirme mucho, abro el paréntesis, hace un par de dos o tres años se dio cuenta que estaba descuidando dentro de su mejor, de su gran sistema de salud a la población mayor, y ahí sí era fuerte porque hay una población mayor de edad y tuvieron que hacer un reembovinamiento como en el motor para poderlo redirigir y les está resultando. Y eso que Dinamarca tiene por arriba, primero, que nadie en el mundo, el control y la cero corrupción. La orientación… ¿Perdón? No, no, pasaron, se empezaron desde hace 40 años, 50 en promedio, y están ahí, Inglaterra, está Canadá, o sea, están los países representativos y en eso está, desde luego, en Latinoamérica. Estamos nosotros a la mitad de lo que se puede lograr en los dos puntos que voy a señalar desde un principio, desde hace décadas que son, entre ellos Costa Rica y Cuba, pues están por encima de nosotros. ¿Qué se ha hecho? Atender, parece disco rayado, pero pues voy a usar ahora otro sistema, pero lo voy a seguir repitiendo, la atención hacia los orígenes de las enfermedades con educación, prevención y que esto no se maneja, no se atiende a la familia, no se atiende al individuo, no se atiende en la comunidad, sino se espera a que llegue al hospital y el hospital, ya ven cómo están. Pues ahí hay muchos gastos y esto se requiere señalar que en esos países se le dio esa atención y es la base que ellos reiteran por razones muy diferentes, pero muy satisfactorias. Prácticamente todos los países de Latinoamérica y de Europa, al menos una decena, han externado su apoyo a la atención que le estamos dando a la salud y en particular ofreciendo su apoyo para tenerlo, lo tenemos ya en Tabasco, etcétera, y los ejes, aparte de la reorientación de la atención primaria de la salud, es la universalidad, caminar para ese ámbito que está definido a todos, todo en un ámbito, desde luego, en nuestra propuesta que sea gratuito. Pero no es lo único, esto lo podemos lograr relativamente, hablo yo así, en dos, tres años, pero si no lo acompañamos de la equidad para esas acciones, donde está la calidad, la atención y esa vertiente de bioética, de humanismo, no vamos a lograr realmente en forma concreta y objetiva el llevar al cumplimiento lo que mandata nuestra Constitución y lo que demanda nuestra población. Entonces, la tarea es difícil y esos son los dos grandes vertientes, la universalidad, la podemos tener en principio en dos, tres años, pero la otra, la equidad y la que sea un sistema de salud flexible, equitativo y con todos los calificativos requeridos para hacerlo realmente de primer nivel, pues no es tan fácil, pero lo vamos a acercar mucho para él durante esta gestión. ¿Y de qué manera lo podrían medir para que no quede como un asunto discursivo, que pareciera demagógico, utópico? Sí, qué indicadores tendríamos. Desde luego uno de ellos es abrir, seguir abierta la información directa de la población, la población y obviamente dentro del conglomerado, desde luego la opinión general de todo el país, pues nos va a dar esa guía. Pero puntualmente ver el acceso a la atención, el contar esos 50 millones, 60 millones de gente que no tiene, que cubre su salud, pero en forma de un gasto personal muy marcado y desde luego comprando, requiriendo comprar los medicamentos y desde luego el acceso, que digo, cuando sea universal van a abrir la puerta de un acceso, sí van a tener acceso, pero si no se cuida y entran donde no hay humanismo, donde no hay ética, donde no hay realmente el acompañamiento de empatía con el paciente y el seguimiento de su tratamiento, pues ¿de qué sirvió? Nada más para poner palomas de que ya hay acceso, no, acceso de calidad y seguridad y desde luego este es uno de los elementos que tenemos que ir sumando a nuestro código y a nuestros lineamientos que van a regir nuestras actividades y periódicamente lo hemos establecido en el programa nacional de desarrollo. Cada trimestre, cuatro veces por año vamos a tener este seguimiento con indicadores estrictos ligados a esas acciones. Si no, nos vamos nuevamente, señalo, a dormir en los laureles y pues esto no requiere a nuestra población. Doctor, buenos días. Demián Duarte, de Pasión por los Negocios, Política y Rock and Roll y Proyecto Puente de Sonora. Me llama la atención lo que dice de que es mejor la prevención que la atención a los enfermos y por supuesto tiene una lógica muy sensata de tener un diagnóstico oportuno de las situaciones de salud de cada persona. En Sonora en particular tenemos una científica mexicana de la cual estamos orgullosos que se llama Gloria Elena León Paz. Ella diseñó y descubrió e incluso patentó un sistema para poder visualizar el ADN y ella incluso me invitó para hacerme una presentación en donde ella habla de la visualización del ADN como un mecanismo de diagnóstico muy certero y sobre todo muy barato. Son dos preguntas. La pregunta es si está usted en disposición de escuchar y observar esta aportación que tienen los científicos mexicanos, es tecnología mexicana 100 por ciento. Y la segunda es si estaría en disposición de recibir a esta señora en particular, que es una científica, insisto, sonorense, que nos representa a nosotros mucho orgullo. Eso por una parte. Y le quiero preguntar al director del IMSS en particular. Ayer lo planteé, Zoe, el tema del problema que tenemos en Sonora en particular con las plazas, 271 plazas de especialistas que están pendientes y que forma parte de una problemática laboral que está latente por allá en Sonora. Si hay ya algún camino para resolver esta situación. Gracias. La primera es sí, sí y sí. El DNA, como yo le digo, tengo defectos, es un baluarte que inclusive en derechos humanos con el subsecretario les ayudaría mucho, porque no sólo son fines médicos, fines de investigación, sino fines también de identificación para tanto abandonado, tantos muertos que no están identificados. Adelante, que me busquen en la secretaría. El canal es jorgealcocer2, arroba gmail, punto com, no repito. La verdad. El doctor… Le hice una pregunta a Zoe también. Sí, a Zoe. Le dije primero maestro, doctor, porque ya casi lo es. No, maestro nada más. No, mi respuesta es un solo sí, porque hay una situación desde luego desde ayer que lo comentaba y desde antes había estado hablando con el jefe de la oficina de allá de Sonora, con Guillermo Noriega, sobre esta situación, efectivamente hay un emplazamiento y demás. Y creo que ahí hay que optar y apostarle al diálogo. Pero las empresas tienen una razón a la hora de decir estamos pagando cuotas obrero patronales y nuestros trabajadores no están teniendo el servicio del nivel que ellos merecen en la parte de especialidad y una parte a partir de estas plazas que no se han ocupado. Y yo creo que efectivamente tienen una razón. Desde luego y con mayor razón, tú lo sabes, el día con el tema del aniversario del ABC, toda esta situación se convirtió en algo prioritario. Pero la intención es estar en las próximas semanas, la siguiente o la que sigue, en Sonora. Sé que hay un emplazamiento a huelga, pero hacerlo antes para conversar. Porque, por un lado, efectivamente las cuotas obrero patronales y en particular en la parte de enfermedades y maternidad deben ser cubiertas en las aspiraciones y con el trato digno que merecen todos los trabajadores. Y además que Sonora es un estado que reporta altos niveles de recaudación. Y desde luego que también nosotros estamos en un esfuerzo, porque además justo Código Puente lo ha reportado también, pues también para evitar la ilusión, estas prácticas indebidas, que no digo que sean todos, al contrario, en muchos casos la mayoría paga bien y son algunos pocos, a veces los más grandes, por cierto, los que hacen estas prácticas de reportar o registrar a sus trabajadores con salarios mínimos y pagarles por fuera de la otra parte justo para poder tener la cobertura del servicio médico, pero eso también es indebido. Yo creo que es un esfuerzo de todos de un nuevo momento, uno en el que se reconocen este tipo de situaciones y de, digamos, deficiencias incluso a la hora del servicio de especialidad, pero también revisar juntos dónde ha habido malas prácticas a la hora de eso, de registrar muy por debajo del salario real a los trabajadores, porque eso afecta también al instituto y muchas veces es la misma cadena la que nos lleva a no tener esos recursos suficientes. Pero desde luego, espero pronto estar por allá y estaré con tiempo. Gracias. Allá atrás, por favor, de Blue Girl. Buen día, Dalila Escobar, corresponsal de Tiempo TV, Coahuila. Precisamente hablaba del tema de corrupción. Usted hace unas semanas se dio a conocer que se encontraron 60 mil recetas apócrifas justo en Saltillo, Coahuila, por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Se presentó una denuncia en torno a este tema, pues justo preguntarle cómo va el curso de esta situación. Si están atendiéndolo, sabemos que la denuncia fue ante la FGR, por favor. Gracias. Claro. Como se ha señalado incluso ayer con el tema de la denuncia del caso ABC, el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene a razón de miles los apoderados legales. No hay un apoderado legal. Eso tiene que ser porque hay procesos continuos todos los días, incluso de demandas o recomendaciones de derechos humanos hacia el instituto y viceversa. Tuve una conversación también con el jefe de la oficina de representación, antes delegados de Coahuila. Lo que estoy haciendo es justamente eso, pedir un registro de absolutamente todas las denuncias que tenemos y que ojalá sean penales para casos de desfalcos y asuntos de corrupción, porque tenemos que hacer un esfuerzo compartido. Ayer justamente la Secretaría de la Función Pública hizo un evento en donde planteó un acompañamiento en estos grandes casos, porque yo creo que es muy claro que en el tema de salud, pues la corrupción termina matando de manera muy pronta, ese es casi inmediato. Entonces, estamos planteándoles un acompañamiento para que las denuncias primero estén bien integradas, eso es clave, denunciar no sirve de nada tampoco cuando no hay una consecuencia y no es la intención. Hay que denunciar integrando bien la investigación, las causas y buscar un acompañamiento pleno de todas las instituciones, en este caso menciona a Función Pública, para que esas denuncias prosperen. Entonces, estamos justo en este proceso para hacer una estrategia conjunta de todos los estados en donde ya se han presentado denuncias y también revisar en los que hay casos que han sido expuestos en medios de comunicación o que hay alguna alerta, muchas veces hasta de forma anónima y que no se ha integrado la denuncia, porque tenemos que mandar esa señal, que el instituto no puede permitir desfalcos, afectaciones al interior. Y una de las primeras formas justamente para cambiar esa conducta es que haya una certeza de una sanción. De otra manera, pueden llover denuncias y si no hay una persona sancionada, pues tampoco nos sirve de nada. Pero sí estamos atendiendo el tema ya y yo creo que la próxima semana tendremos ya una integración completa de este tipo de casos específicos de denuncias penales. ¿Y otras entidades además de Coahuila? Prácticamente de todas, sobre todo en estados donde hay alta recaudación, desafortunadamente tenemos esa correlación, a mayor volumen hay mayor incidencia de casos de corrupción. Entonces, prácticamente en todos lo podría decir. ¿Cuáles son las clínicas son las clínicas? ¿Se trata de tres o cuántas son? Preferiría tener esa información completa para poderla dar no solamente para el caso de Coahuila, sino de todas y con todo ese nivel de detalles que merecen los medios. Gracias. Sí, atrás, por favor. Buenos días, secretario, a todos. Preguntarle en estos motivos de suspensión que establecen como corrupción, si tiene el desglose específico de cuántos casos y nos podría ejemplificar alguno que sea grave, insistir con lo que ya había planteado mi compañera, ¿se tienen identificados funcionarios responsables? Y, por otro lado, preguntarle al director de lista el monto de inversión para sus obras pendientes. Por favor, nos faltó el dato. Sí, en relación a la primera no hay esa precisión y, como se ha señalado, hay que tener una documentación clara para poderlo no sólo comunicarlo a ustedes, sino darles el cauce necesario. Eso es para obras, aparte hay recursos para mantenimiento y equipamiento. Ahorita nada más nos estamos enfocando al tema de las obras, en otro momento explicaremos lo que vamos a hacer en materia de equipamiento, en materia de mantenimiento. Evidentemente, esos 600 millones de pesos reflejan por qué el Issste necesita de mayor inversión en infraestructura. Y, mientras tanto, esa es la cantidad. Bien, muchas gracias por su atención. Esto es, desde luego, un momento. Gracias. Luis Flores, de Noticias El Agro, del Estado de Guerrero. ¿Usted cuándo irá, cuándo estará en sus oficinas en el Estado de Guerrero? Usted va a estar en Acapulco ya despachando desde allá, ese es uno. Segundo, hablando una vez con el doctor Kumate, que en paz descanse, y viendo el Hospital General de Chilpancingo, es un monstruo porque no hay los especialistas que se requieren. Y yo le he preguntado ¿y eso a qué se debe?, ¿a falta de presupuesto? No, dice, mira, lo que pasa es que para los especialistas tienen que dar un examen. Y bueno, resulta que hoy en día, ya revisando, ya después de tantos años, hay una gran limitación para que estudiantes entren a hacer su especialidad, o sea, médicos, por ejemplo, para que hagan su especialidad. ¿Qué se debe esto?, eso es uno. Segundo, ¿cuál es el trato, además del respeto político, con el sindicato? Porque en el caso de Guerrero, el sindicato seccional hizo un paro de 15 días para que renunciara la subsecretaria de finanzas, cuando tenemos conocimiento de que hay una descentralización o digo, hay una concentración ya de toda la Secretaría de Salud Estatal en ustedes. Gracias. Muchas gracias. Bueno, terminamos con dos preguntas interesantes y ligadas en sí. ¿Por qué están ligadas? La formación de recursos humanos, de médicos, especialistas, de médicos que empiezan, reorientan hacia la atención primaria a la salud, que aclaro, no son médicos de segunda ni médicos que no tengan preparación, deben tener una preparación sólida clínica. Si no la tienen y no saben palpar el hígado, pues están mal, porque van a mandar diciendo que tiene una bola en el lado izquierdo y que a lo mejor es el hígado y lo mandan a un hospital. Y obviamente muestra su falta de preparación adecuada. Pero esa preparación es un problema o más que todo un reto, para no señalarlo en otra forma, un reto para nuestro objetivo en salud, para todo lo que hemos señalado, lo ejemplifique en el primer nivel de atención, pero también en la atención de alguien que al fallar en una decisión tanto clínica como de tratamiento puede, desde luego, terminar esto en una muerte que se pudo haber evitado. Entonces, esa complejidad nos obliga a integrarnos, ya lo hicimos, con las 163 escuelas de medicina que hay en nuestro país y de las cuales tenemos que buscar quiénes están en ese camino y tienen desde luego la posibilidad que en su formación podamos nosotros ofrecer nuestras necesidades. Debemos, debemos hacerlo para poder tener esos a mediano plazo, dos, tres años, ya tener ese ejército de médicos, pero no sólo médicos, ejército de químicos, ejército que los hay, pero hay que trabajar con ellos, de enfermeras, de trabajadores sociales, de todo lo que se necesita. Y es tan importante como los sindicatos. ¿Por qué? Porque en nuestro estatus de inicio y con muchos años de antecedentes en ello, los sindicatos deciden muchas veces quién es el director, y me estoy yendo a la verdad, el director de tal hospital, quien es el que trabaja con un nombramiento de médico sin ser médico, probado también. Y desde luego, sin hacer a un lado, el objetivo del sindicato es cubrir las necesidades y cuidar que el trabajador sea tratado como tal, con respeto a sus derechos, a sus acciones. Pero ellos tienen que colaborar, me he reunido con algunos de ellos, calculo que hay más de una centena de sindicatos diferentes, algunos están enlazados, y a algunos de los que he hablado con ellos les he pedido sólo una cosa de interacción, de confianza mutua, diciéndoles la mitad de tus comisionados te los pido para que trabajen en acciones directas de la salud. Me han dicho sí, pero como dice la canción, ¿para cuándo? Entonces, eso sí se necesita, y lo hago el llamamiento, lo he señalado, es una interacción con confianza mutua para trabajar en ello, igual que ya no amerita más preguntas por tiempo, porque hay que desayunar, sino médicamente están ahorita en una glucosa de 68 y algunos empiezan a dormirse. Aquí iba a decir, ya ven, ya me dio la hipoglucemia. Sí, eso lo matizo para poder integrarnos al igual que al sector privado. Hay muchos hospitales privados, un gran porcentaje y en algunos sitios el 70 por ciento, por quedarme bajo, de los médicos que trabajan en los hospitales públicos rápidamente tienen la bisagra de irse al privado, pero hay que pedir que se integren, siquiera por horas, porque van a la consulta privada el doble o el triple de lo que atienden, donde se les paga puntualmente, bajo, pero se les paga, y en el otro está sujeto a varias acciones. Esa es otra plática que vamos a tener en un futuro y les agradezco mucho en su interés y seguimos platicando y conversando, pero más que todo comunicándonos que ustedes nos están enseñando lo que es la comunicación en la salud. Muchas gracias.